Seguimos con más Portolunz, estamos aquí en la nota de la semana con dos jóvenes que nos han venido a visitar. Ellas son Mariana Salomón, comunicadora social y Romina Arroyo, abogada. Nos vienen a contar acerca de una revista, ellos son del equipo editorial de Agenda de Géneros. Bienvenidas chicas, gracias por venir. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias por el espacio. Este tema del género es un tema del que se viene hablando hace mucho tiempo. Desde los medios y desde la sociedad también. En tu caso, Romina, vos sos abogada, esa es tu profesión e integras este comité editorial. Contanos desde tu mirada, desde tu profesión, cómo aportas y cómo surge esta idea de la Agenda de Géneros. Bien, esta idea surge de un grupo de profesionales. Venimos de distintas disciplinas, somos muy diversas. Hay dentro del grupo abogadas que trabajan dentro del Poder Judicial, otras como en mi caso que nos manejamos de manera independiente, comunicadora social como Mariana, otra colaboradora que es contadora. Por lo que verán, es un equipo interdisciplinario y que cree que en este momento político y social en el que estamos viviendo, surge como necesidad establecer una revista o un medio de comunicar todos los aportes y las luchas que vienen llevando adelante distintas mujeres, hombres, desde sus espacios individuales, desde sus colectividades y poner en palabras estas luchas, estas experiencias de vida, para darle voz a todos estos aportes que se hacen a la cuestión de género de manera permanente y en todos los espacios. Bien. Mariana, contame con respecto al nombre, que es Agenda de Géneros. ¿Por qué es Agenda? Bien, nosotros decidimos llamarla Agenda de Géneros porque nos interesaba de que la temática de género, ponerla en agenda, que importe. Instalarla. En la agenda. Exactamente. Porque observamos que en la mayoría de los medios se habla sobre violencia de género, el género, violencia obstétrica, pero nunca se la habla con perspectiva de género. Claro. Siempre se lo analiza o es como que se ha puesto de moda la temática, pero no se profundiza sobre eso o no se llaman especialistas, sino que se habla someramente sobre el tema. Y lo que a nosotros nos interesa es crear un medio que sea específico sobre el tema, que sea local, en principio, llamar a referentes locales después con el tiempo nos hemos ido dando cuenta de que el género y la temática es algo que excede cualquier frontera y nos hemos empezado a vincular con otro tipo de por ejemplo Proyecto Mujeres, Revista Pícara que es una revista feminista en España Proyecto Mujeres desde Venezuela es algo en donde hemos empezado a enredar y a vincularnos con distintas organizaciones y que se ha ido dando a medida que trabajábamos en el proyecto Romina, hace rato comentabas quienes integran este comité editorial que es una mirada interdisciplinaria esto también se va a ver reflejado en las secciones de la revista la revista se va a estructurar en ejes temáticos algunos de los ejes que hemos propuesto y de los que vamos recibiendo material son justicia y género, derecho y género salud y género, género y educación incluso hay ejes que son atípicos como arquitectura y género derechos sexuales y reproductivos hay digamos una multiplicidad de ejes temáticos y los artículos se van estructurando en modalidad de entrevista artículos académicos, notas de opinión la idea es que sea amplio por ejemplo en un principio varias compañeras están estudiando o están haciendo el doctorado en género y primero perfilamos a lo académico pero nos damos cuenta de que es una temática que tiene que bajar de lo académico y reproducirse en la cultura y en la sociedad entonces la idea es que tengamos tanto artículos académicos como notas de opinión, como experiencias personales nos han llegado muchas notas de experiencias personales y vivencias que nos han parecido geniales y encantadoras y cosas con las que uno se identifica esta revista desde cuándo va a empezar a circular a dónde va a estar la venta si es que va a estar la venta si va a ser distribución gratuita con qué periodicidad el día 15 de julio en el Zoom del anexo de la Universidad Nacional vamos a presentar una mesa panel en donde nos van a acompañar algunas de las participantes en la revista entre ellas Cecilia Canevari que es una referenta local también Soledad Dessa que es abogada en Tucumán del caso Belén que es un caso mediático entre otras José Isaac, directora de género que vienen confirmando su presencia y bueno, vamos a hacer un evento en donde se haga la presentación de la revista y la revista va a tener dos formatos digital e impresa porque como dice Mariana la idea es que todo aquel que esté interesado en adquirir la revista pueda tenerla no solo dependiendo de su conexión a internet sino también para aquellos sectores que a lo mejor no tienen acceso permanente a internet que puedan tener la revista en formato papel ¿va a tener llegada al interior la revista empresa? la idea es que tenga llegada al interior uno de nuestros referentes ya que hemos entrevistado ha sido Dora Corbalán por ejemplo con ella también planteamos generar redes en el interior la idea es que en lo digital se esté actualizando constantemente y la versión impresa trimestral en principio por ahora igual va a tener mucho contenido así que tres meses para leer y mucho material seguramente que están las chicas ahora juntando y también tienen una convocatoria abierta ¿no? comentenos de eso para la gente que está viendo en este momento la nota que les interesa escribir sobre esta cuestión de género claro porque también pueden formar parte por supuesto la idea es que todo aquel que sienta que su verdad debe ser contada y puesta en palabras lo puede hacer a través de nosotros tenemos dos convocatorias abiertas una convocatoria para publicar que es una convocatoria permanente a partir de hace dos meses que venimos trabajando en esto cualquiera interesado y hablo de cualquiera no solo mujeres como hemos dicho el nombre de las revistas agendas de géneros porque es inclusivo no solo del género femenino o del masculino o del masculino tampoco planteamos la binariedad sino a todos los colectivos y movimientos que quieran participar pueden hacerlo tienen que enviar un artículo una nota de opinión o incluso proponernos algún formato enviarlo a editorial agendadegéneros arroba gmail punto com si están interesados se comunican por mail nosotros enviamos los criterios de publicación según el tipo por ejemplo hay personas que tienen artículos académicos que no es necesario que sea inédito lo puedes haber publicado en otra parte lo envías hay gente que quiere hacer notas de opinión reseñas de libros o películas también nos han llegado tenemos una diversidad y también tenemos otra convocatoria que es la convocatoria gráfica de arte gráfico que el día de la presentación el 15 de julio vamos a realizar una muestra con las imágenes más votadas vamos a poner a votación en la fanpage porque tenemos la plataforma web pero solamente van a encontrar que dice próximamente la convocatoria porque la estamos construyendo el 15 G100 se va a abrir porque también nos importa la expresión especialmente por ejemplo del feminismo de las luchas colectivas en el arte y en lo gráfico y en lo que podamos publicar en la revista misma para poder reproducirlo también ahí bueno chicas les agradecemos mucho que hayan venido les deseamos desde aquí desde la universidad mucho éxito en este nuevo emprendimiento y bueno dejamos abiertas las dos convocatorias para publicar para arte gráfico y también para el 15 de julio para que puedan asistir al lanzamiento de la revista y vamos a dejar los números y mails de contacto para que se comuniquen con ustedes muchos éxitos chicas muchas gracias por venir gracias por invitar gracias a ustedes nosotros seguimos con mucho más portal 11 después de esta pausa vamos a ver